Amigos, estamos listos para llevarles este segundo desfile y último de delegaciones que se presentarán en este segundo lunes del cerro que por cierto, ahí estaremos para todos ustedes, los invito para que vean todos los videos que vamos a estar subiendo el contenido que va a estar muy bueno, esos que están lejos de Oaxaca y recuerden a Oaxaca y los llevan en su corazón La Guelaguetza se presenta el próximo lunes y estas son las delegaciones que van a desfilar el día de hoy así es que vamos a conocerlas y pues diviértanse con nosotros hasta el final de este video ¡Vámonos! 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 ¡Viva la Belagreza! ¡Viva la Belagreza! ¡Viva la Belagreza! ¡Viva la Belagreza! ¡Viva el barrio de Cicla! ¡Viva! ¡Viva la Belagreza! ¡Viva! ¡Viva la Belagreza! ¡Viva! ¡Viva Guacata! ¡Viva la Belagreza! ¡Viva! ¡Viva nuestra cultura! ¡Viva! ¡Viva la Belagreza! 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 ¡Viva la cibra, suacateca! ¡Viva la cibra, suacateca! ¡Viva la cibra! ¡Viva la cibra! ¡Viva la cibra, suacateca! ¡Viva la cibra! ¡Viva la cibra! ¡Viva la cibra, suacateca! ¡Viva la cibra, suacateca! ¡Viva la cibra, suacateca! ¡Viva la cibra, suacateca! ¡Viva la cibra! ¡Viva la cibra, suacateca! 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 ¡Viva la Sierra de Mago, señores! ¡Viva la Sierra de Mago! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mudidad! 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 ¡Mudidad!